Los invito para que este viernes a las 5 de la tarde nos encontremos en la polideportiva del barrio Arenal, marchando desde el parque infantil a las 4 y media. Para que por favor pidamos por la liberación de nuestros 5 jóvenes que están retenidos. Espero pronta libertad de mi hijo y de los que están detenidos. Para que por favor nos acompañen todas las personas que puedan acompañarnos para pedir por la liberación de nuestros hijos, que somos 5 familias que estamos sufriendo. Solo Dios sabe por lo que estamos pasando. Por favor le pedimos que nos acompañen. Y por favor somos Barranca Bermeja, liberen a nuestros jóvenes. Se los suplico por favor como una madre adolorida en estos momentos. Los que nos quieran acompañar estaremos muy agradecidos. Somos Barranca Bermeja, libérenos ya.